Hasta que llegó un día que me lo limpiaron todo, todo de no dejarle nada de sus piecitos a su cabecita. Entonces, ya que quedó limpio, me arrimé y hoy platiqué con él, quedó solo un ratito, platiqué con él. Le dije, Señor, las personas que van a llegar, dice, vienen a ver que un Cristo que sangra, Tú ya no tienes que presentarles. Le dije, Señor, ¿por qué no haces una señal donde ellos, las personas que vengan, ya que te dejaron limpio, crean en Ti? Te pido, Señor, que Tú sabrás cómo haces que crea esa gente. Pues miren, platiqué con él, me salí para afuera un ratito y ya volví a entrar. Entonces, ya por este lado, ya llevaba su sangrita de vuelta, de su frentecita, por todos los ojitos se fue. Ya la llevaba a su piecito. Fue una maravilla que se volvía a transformar mi quistrito hasta abajo, igual como empezaron a limpiárselo como estaba. Ya que sangró de vuelta hasta abajo, entonces le volteé y pedí, Diosito, me cumplí, te es el deseo que te pedí. Ahora sí las personas que vengan, ahora sí van a creer en Ti, porque ya van a ver Tu sangre divina que volviste a redamar. Aseguran que el Cristo de la sangre divina ya ha hecho milagros a personas que se han acercado a Él, pidiéndole por sus problemas con mucha fe y devoción. Aquí está una señora que se llama Toña, que tiene dos gemelos, dos hijos gemelos ya grandes. Tiene uno en el norte que le defectaron cáncer. Toda la señora y su hermano, el otro hijo de la señora, vinieron, le pidieron con mucha fe al santito. Ese señor, quítale ese cáncer que tiene mi hijo. A los siguientes, nos platicó que a los siguientes exámenes que ya le habían hecho a su hijo, completamente curado. Ya no existía el cáncer, ni nada de eso. El Cristo de la sangre divina es visitado diariamente por personas llenas de fe, personas que se acercan llenas de júbilo, como la señora Ofelia Salazar, quien al llegar frente a la imagen, simplemente se desvaneció. Gracias, señor Jesús, gracias, 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 señor. Ayúdenme, ayúdenme, por favor, arranca rápido. Señora, señora. ¿Cómo se llama la señora? Ofelia. Ofelia. ¿Viene alguien con ella? Claro. Señora. ¿Un plazo de cebolla, su piel, por favor? Señora, ¿cómo se siente? Señora, ¿cómo se siente? No, Ofelia, ¿cómo se siente? Señora. ¿La paramos? No, mire, mi hermana está con usted. Sí, está bien. Aquí, aquí, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Estoy en los brazos del señor. Gracias. Estoy en los brazos del señor. 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 Él es. El destino que Doña Blanca y Don Jesús quieren para el Cristo de la Sangre Divina Es que esté expuesto a todo aquel que quiera acercarse para rezar y pedirle con mucha fe Por lo que pretenden construir una pequeña capilla en su casa Pues están seguros de que tienen en su poder un prodigio único Que quizá nos hace reflexionar un texto de las Sagradas Escrituras Que dice que cuando todos callen, las piedras hablarán